¡Suscríbete al canal! Tenemos los ricos helados de garrapa, mango, coco, chocolate, limón. Isa, levanta Triana con el pancho. ¡Suscríbete al canal! Ponte ahí, estriza. Voltea. Ahí está el pancho, el bisabuelo del pancho. Allá es, aquí es, mira. ¿Sí es? Es aquí, mamá. Ya, ya tomé fotos. Sí, es un latino. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!